Hola, bienvenidos a una nueva edición de 90. Hoy es martes 12 de julio y vamos a comenzar de inmediato con nuestros titulares. Así es, les contamos que un abogado en estado de ebriedad estuvo a punto de provocar una desgracia esta madrugada. Según testigos, el sujeto enloqueció y disparó al aire en la avenida Arequipa. El protagonista del escándalo estaba acompañado de un mayor de la Policía Nacional del Perú. Les contamos además que cayó uno de los marcas que habría asaltado a balazos en la puerta de su casa a un abogado sospechoso y sería integrante de la banda de los Rápidos y Furiosos. Hace dos meses fue liberado solo 24 horas después de que sea detenido. Y también en esta edición les mostraremos por aire y por tierra cómo están los trabajos de construcción de la mega obra de la Costa Verde Callao que permitirá viajar rápidamente de la punta hasta Chorridos. Les contamos finalmente que entre aplausos se despide Fernando Zavala de la empresa Bakus y Johnson donde fue presidente del directorio. Tenemos imágenes exclusivas de la ceremonia. El futuro jefe de gabinete de Pedro Pablo Kuczynski también respondió a los cuestionamientos a su designación. Tenemos toda esta información para ustedes pero vamos a ir de inmediato con nuestra primera nota. Y es que un terrible accidente ocurrió en San Martín de Porres esta mañana. Raquel Salazar nos amplía la información. En la cuadra 24 de la avenida Perú ocurrió un terrible accidente. La combi de placa AHK768 impactó contra la camioneta de placa C1Y287. La combi terminó empotrándose contra la puerta metálica de una tienda de muebles aquí en la avenida Perú. Afortunadamente no habían transeúntes que pudieron haber sido embestidos por esta combi. Sin embargo, los pasajeros que iban en este vehículo de transporte público sí resultaron heridos. El chofer de nombre Junior Guevara de sólo 24 años quedó atrapado por las piernas dentro de la carrocería de este vehículo. Sus pasajeros que trataron de salir por sus propios medios también resultaron heridos. Nos indican que incluso el cobrador resultó muy afectado con contusiones y lesiones en la cabeza. Los daños materiales son evidentes y la dueña de este inmueble, la señora Melba Leva, no nos refiere que está muy preocupada porque no sabe quién va a responder por los daños ocasionados a su propiedad. Afortunadamente la mueblería no estaba atendiendo, por lo tanto no hubo personas de este inmueble afectadas o lesionadas. Ese vehículo cubría la ruta el Agustino Ventanilla. Fernández en la empresa 26 de mayo y podemos informarles que todos los heridos han sido trasladados al hospital Cayetano Heredia. Es cuanto tenemos que informar. Adelante, estudios. Gracias por esa información, pero además esta madrugada estuvo a punto de ocurrir otra tragedia. Según testigos, un abogado en estado de ebriedad hizo tiros al aire en la avenida Arequipa. ¿Está pasando el respeto? Sí, te estoy filmando. Estoy filmando. Señor, 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 ¿está permitido filmar? Sí. Este hombre que grita y no quiere que lo graben dentro de la comisaría es acusado de haber disparado contra transeúntes en la cuadra 21 de la avenida Arequipa en Lince. Algunos vecinos señalan que estaba bebiendo alcohol en la discoteca Burritos. Salió de local y sin razón alguna comenzó a disparar. Nos ha apuntado, su arma ha pasado apuntándonos a mi mujer y a mi hija y a mi yerno. Y he visto que ha metido un balazo al aire y que se estaba cayendo. Él fue identificado como José Alfredo Hurtado Linares, quien es abogado. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué estaba disparando? ¿Quién? ¿Usted? ¿Por qué estaba disparado? ¿No? ¿Cuándo? ¿Ya ha podido disparar a nadie, señor? Sí, no sé. ¿Cuándo? No sabe, él no tiene que lo siguiente. No, no está disparado, señor, yo lo vi. No, no me tutee. El amigo de este abogado insultó además a una vecina a quien también le apuntaron con el arma, lo que generó la indignación de su hija, quien no dudó en rociarle gas pimienta en el rostro. Después de este bochornoso incidente, el abogado salió sonriendo de la comisaría del INSEE. La denuncia de los vecinos no sirvió de mucho, porque el hombre finalmente fue puesto en libertad. Este incidente, un joven murió atropellado en la mañana en la carretera central. Según testigos, una combi que venía a toda velocidad lo arrolló cuando trataba de cruzar la pista a la altura del paradero Guanchi Huaylas, en Atevitarte. La víctima fue identificada como Johnny Pocomucha López, de 25 años. Y también les contamos que esta mañana otro accidente ocurrió en el Callao. Es que dos trailers chocaron en la avenida Argentina y causaron gran congestión vehicular. Aunque no hubo personas heridas, este accidente generó gran caos vehicular. Dos trailers chocaron en la cuadra 35 de la avenida Argentina en el Callao. Uno de los vehículos derribó dos postes de alumbrado público ubicados en la verma central. Y el otro terminó impactando contra la fachada de una empresa. Los cables de luz quedaron expuestos, generando peligro entre los transeúntes. Y otros dos postes derribados bloqueaban la avenida. Lo que generó una gran congestión vehicular. Uno de los contenedores de los trailers también terminó en la pista. Milagrosamente, ambos choferes resultaron ilesos. Ellos fueron llevados a la comisaría de Ciudad del Pescador, en donde rendirán exámenes de dosaje etílico. Y sobre todo, conocer quién tuvo responsabilidad en este accidente, que pudo acabar en tragedia. Lamentablemente, las muertas en las pistas y carreteras no paran. Esta vez, la imprudencia de un conductor de bus y de un camionero dejó como saldo tres muertos y 26 heridos en Ica y en Cañete en las últimas horas. La violencia del impacto era evidente. Este bus de la empresa Cetur se estrelló frontalmente contra la parte trasera de este pesado trailer, originando la muerte instantánea del copiloto del bus. El cuerpo del copiloto, identificado como Bernardo Cano Salas, quedó destrozado. Fue tal la violencia del choque que el bus rebotó al carril contrario del kilómetro 150 de la Panamericana Sur, en Cañete. Y al Hospital Regional de Ica llegaron una decena de personas heridas a causa del despiste de un camión de carga que llevaba también pasajeros. El camión cayó a un abismo de 200 metros en la provincia de Córdoba, en el límite con Huancabelica. Los pasajeros, Carlos Guamán Gerson y Leonardo Herrera Campos, de 32 años, murieron camino al hospital. ¿Qué es lo que no le dejó a ver? El sol, porque es el sol, porque es el sol, a las 5 de la tarde y es el sol tan atrás del cerro. El conductor del camión dijo que el sol le nubló la vista y no vio el precipicio. La policía investiga las causas del trágico accidente. La policía logró una importante captura. Cayeron los elegantes de comas. Estos son dos hombres y dos mujeres quienes, bien vestidos y a bordo de un moderno auto, asaltaban a transeúntes, tiendas y restaurantes de diferentes puntos de la capital. Las cámaras de seguridad de un negocio pusieron al descubierto. Ellos se hicieron pasar como clientes cuando su verdadero objetivo era robar las pertenencias de otros comensales. Al momento de su intervención se les encontró drogas, armas y al hacerles la verificación policial, se comprobó que todos tienen un amplio prontuariado. Y también les contamos que cayó uno de los rápidos y furiosos. El presunto delincuente que junto con sus cómplices es acusado de asaltar a un abogado en la puerta de su casa. Un equipo de Latina grabó el feroz ataque. ¿Cuánto tiempo has estado escondido? ¿Y en dónde? ¿Ah? ¿Y los otros agentes? Félix Enrique Ramos Ceballos es un viejo conocido en los pasillos de la Dirincri como un marca de la peligrosa banda criminal Los Rápidos y Furiosos. Este lunes fue recapturado por la policía. ¿Cuánto fue el pozo? No había pruebas. ¿Ah? ¿Nada? ¿Y cómo sales? ¿De tu casa? No, él hasta el momento no dice nada. Seguramente en el interrogatorio se van a esclarecer mayores cosas. Hace dos meses Ramón Ceballos cayó junto a otros cuatro marcas e increíblemente fueron liberados a las 24 horas. Todo parece indicar que volvieron al ataque. No te muevas, no te muevas. Pero el sábado pasado un equipo de Latina que fue testigo de un nuevo asalto prendió su cámara y grabó estas imágenes. Disparan al aire para generar terror. El abogado Persindesa entra a su casa y ocho segundos después, aprovechando que la cochera eléctrica no había cerrado, ingresan esos delincuentes y se llevan los 7 mil soles que minutos antes el abogado retiró del banco. Fuentes policiales afirman que Félix Ramos habría participado en ese asalto. Tenía además un pedido de requisitoria del octavo juzgado penal de Comas. Y sí, Grit, la verdad es que esto es el colmo. Terrible, pues un delincuente apuntó con un arma al vientre de una mujer embarazada. Esto para robarle todas sus pertenencias. Ocurrió en Vía María del Triunfo. Sus días de fechoría terminaron. Joseph Zavala, de 19 años, fue capturado por la policía instantes después de asaltar a una mujer embarazada a mano armada. Tenía droga, tenía el arma, porque fue de cantidad de disparos. Muchas policías se han traído en Zavala. El delincuente le apuntó el vientre sin remordimientos. Ahora teme identificarse por temor a represalias en contra de su familia y de la nueva vida que traerá. Es tras el atraco que la rápida reacción de la policía logró que Joseph Zavala sea detenido mientras intentaba darse la fuga por la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo. Por desconocimiento de la zona, de repente, dentro de su vida, en forma inoficiosa para él y satisfactoria para nosotros, se entrega hacia la unidad policial. Siendo objeto de la captura, intervención y captura, logrando incautar todo lo que ustedes están observando. Un revólver, varios envoltorios con droga, cuatro celulares, una cartera, diferentes tarjetas, bancarias y documentos de identidad fueron encontrados en su poder tras su captura. Y continúan las investigaciones para establecer al responsable del trágico accidente en Independencia, que dejara tres muertos y tres heridos. Los dos choferes que chocaron cuentan con varias papeletas. Esta pobre mujer apenas puede quedarse sentada en la pista. Unos metros más allá, otro herido que con la justa puede girar su cuerpo y quedar tendido. Pero si uno sigue avanzando, lamentablemente registra dos cuerpos sin vida. Uno también. Este era el terrible panorama que se vivió en el cruce de las avenidas Tupac Amaro y Los Jazmines en Independencia. Ahí en el cruce justamente fue impactada por una combi que venía en su carril y todo el lado derecho quedó destrozado. Yo vengo acá a comprar tempranito el pan. Pasa por acá, pasa. Y no respetan. Cuando hay muertos, están 20 o 40 policías. Un giro a la izquierda que está prohibido y sin embargo, el conductor Mauro Saenz Solís, de 56 años, lo hizo. Sorprendiendo así, al chofer de la combi Juan González Diesta, de 26 años, quien terminó impactando contra el auto que dio varios giros sobre su eje, los cuerpos salieron despedidos, dos de ellos encontrando la muerte inmediata. El otro pasajero no identificado murió camino a la clínica. Allá hay uno también. Cuando cruzaste... ¿Por qué fugaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué fugaste? Se investiga si Juan González, chofer de la combi con ocho papeletas, entre leves y graves, en su récord de conductor, iba a velocidad o se pasó la luz roja. Pero muy aparte de ello, abandonó a las víctimas. Pese a que tiene un amplio prontuario, un peligroso delincuente perteneciente al clan de los Nole podría salir en libertad en los próximos días. Él es acusado de múltiples asaltos en el primer puerto. Con arma en mano apunta a esta mujer, mientras su cómplice de polo blanco y gorra negra, Nandito, evita que su víctima escape. Según la policía, este sería uno más de los atracos que habría cometido Fernando Silva, alias Nandito, junto a su cómplice Oscar Nole, miembro del clan familiar Los Nole. Aparece en escena Nole, al segundo este moderno auto del que baja con polo blanco y gorra, Nandito. Con lentes oscuros, el Nole finge ser un cliente más. Se acerca a esta mujer, la apunta con un arma y le pide silencio. Nandito vigila de un lado a otro, observe bien su rostro. Roba todo el dinero de la caja. Entonces una de las trabajadoras sale y el Nole la apunta con el arma y le obliga a sacar el dinero. Toma por el cuello a la dueña de la panadería, el abuelo, y con arma en mano la amenaza. Se pone los lentes, le obliga a retirar todo el botín, lo guarda en sus bolsillos, esconde su arma y junto a Nandito huye. Nandito podría abandonar la prisión en los próximos días, A pesar de estos videos que prueban su participación en robos a locales comerciales, Silva se encuentra recluido desde enero de este año en el penal Zarita, Colonia del Callao, por el delito de tráfico ilícito de armas. Sus víctimas piden justicia y que Nandito pague sus delitos en prisión. En medio de un operativo, inspectores de la SUTRAN fueron agredidos por una turba. Dos de los agentes fueron atropellados. Son los precisos momentos en los que inspectores de la SUTRAN son perseguidos por un vehículo desde el que eran atacados con piedras para recuperar a los cinco menores que van con ellos. Cinco menores rescatados durante un operativo contra la trata de personas. A toda marcha las autoridades eran perseguidas por las carreteras de Arequipa. Ellos habían emprendido la huida de una turba de decenas de personas que intentaron agredirlos por este operativo. Aproximadamente una hora después de haber iniciado el operativo han aparecido vehículos diversos, vanes, stations, inclusive un camioncito, de los cuales han bajado personas en un número aproximado de 80 y han empezado a agredir a las personas que estábamos interviniendo, especialmente al personal de la SUTRAN. Por fortuna la minivan con los menores e inspectores de la SUTRAN logró llegar a salvo a una comisaría de la región, mientras la policía logró detener a los agresores. Durante el operativo dos conductores de minivan también fueron detenidos luego de emprender la huida, embistiendo incluso a dos agentes que intentaron impedir su fuga. Todos los detenidos quedaron a disposición de la policía de Arequipa. Y por otro lado, tres jóvenes se salvaron de morir cuando la mototaxi en la que iban cayó a un barranco de 30 metros de profundidad en Chanchamay. Bomberos y vecinos de la zona tardaron cerca de media hora en rescatar a estos jóvenes. La maleza dificultaba la labor. Las dos mujeres de 18 y 17 años viajaban como pasajeras de una mototaxi cuando esta cayó a un barranco de 30 metros de profundidad. Según testigos, el exceso de velocidad habría sido la causa de este accidente a la altura del sector Laubernia en el distrito de San Ramón, Chanchamayo. La chica tiene una conexión en la columna, el muchacho en la clavícula y la otra, bueno, no está inestable. Los tres jóvenes fueron trasladados al hospital donde se repitieron. La madre de la menor solo pidió mayor señalización y la construcción de muros de contención en esta zona de la carretera de San Ramón. Dos delincuentes son el terror de los hoteles del norte del país. Las cámaras de seguridad registraron su último atraco. La ferocidad con la que actúan estos delincuentes quedó registrada por las cámaras de seguridad de este hotel en Piura. La recepcionista del local es sorprendida por este primer sujeto de gorra negra que aparece en escena apuntándola con un arma. Ella entra en pánico y obedece al delincuente quien lo obliga a ingresar con él en busca del dinero. Coaleón hambriento, el delincuente husmea cada rincón del lugar en busca del botín. Observe cómo incluso obliga a la mujer a tirarse al suelo. Ella no se resiste y hace caso. Minutos después aparece un segundo delincuente con polera rayas. Usa gorra y capucha para evitar ser identificado. Incluso se cubre el rostro con la mano para no ser captado por las cámaras de seguridad mientras la mujer sigue en el suelo. En total, los delincuentes se llevaron 2.200 soles. El video ya está en manos de las autoridades quienes ya le siguen los pasos a estos sujetos que se han convertido en el terror de los hoteles del norte del país. Y precisamente también en Piura, las cámaras de seguridad de una tienda por departamentos fueron pieza clave para la caída de la regia. Ella era la cabecilla de una banda de tenderos que operaba en todo el país. Las cámaras de seguridad de un centro comercial en Piura captan a esta graciada mujer de falda y bolso. Siguen cada movimiento porque ya la habían identificado. La conocían como la regia y es la cabecilla de una banda de tenderos. La mujer de moño y polo blanco es su cómplice y también el hombre de polo negro. Miren detenidamente cómo la regia deja su bolso a su cómplice, la mujer de moño, quien sabe que los estantes tapan la visibilidad de la cámara y comienza a cargar la ropa costosa al bolso. Angie Allison Vera Palacio, de 21 años, cuenta con 5 denuncias por la misma modalidad. La regia fue capturada con toda esta ropa costosa en su bolso. Ella es de Lima y su nombre verdadero es Angie Allison Vera Palacios, de 21 años. Había robado solo ese día 1.810 soles en ropa. Sus subalternos son Yaritza Cabrera Leandro, de 32 años, natural de Barranca, la mujer de moño que se ve en el video y quien tiene denuncias de robo agravado en los locales comerciales de Saga Falabella, en San Juan del Urigancho, Centro Comercial Real Plaza, en Jesús María y el Centro Comercial Ripley, en Arequipa. El otro detenido es Ramiro Segura Becerra, de 28 años, natural de Bagua, y quien junto a la regia habían participado en el robo de varias tiendas comerciales en Lima. Así la policía le puso fin a la sandanza de esta joven y bella tendera, cuya banda actuaba en todo el país. Al volver, desbaratan banda de mujeres que robaba valiosos equipos de clínicas y hospitales usando un singular disfraz. ¿Cuál era? Le daremos la respuesta al volver. Y también, ¿qué piensa el cantante Enrique Iglesias del sonado romance entre su madre Isabel Preissler y el premio Nobel Mario Vargas Llosa? Se lo contamos en exclusiva. Todo esto, al volver. Contamos que un equipo de 35 doctores realizó una proeza médica. Logró separar a las pequeñas siamesas nacidas en Pucalpa. Sin embargo, no todo es felicidad en este caso. Les daban muy pocas probabilidades de vida. Es que el 85% de siamesas no sobrevive a una operación de separación. El viernes 8, Yasmín y Jenny fueron sometidas a una intervención quirúrgica y ahora están estables en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Fueron 35 los médicos que intervinieron en esta delicada operación. Entre ellos, 10 especialistas en cirugía cardiovascular, neurocirugía, cirugía plástica y anestesiólogos. Gracias a Dios, ahorita estamos un poco contentos. Seguimos esperando más adelante qué va a pasar. Las pequeñas nacidas en Pucalpa estaban unidas por la pelvis. Además, tenían un solo canal medular, un aparato reproductor y una vía urinaria. Por el tipo de unión que tienen, comparten tanto la salida del sistema digestivo como la salida del sistema urinario. Ambas aún no están del todo recuperadas. Permanecen en una incubadora conectadas a un respirador artificial. Además, deben ser sometidas a cirugías reconstructivas. Las personas muy riesgosas, pero Yasmín es la que está más delicada. Padece de hidrocefalia. La más grandita, la Yasmín, le van a operar otra vuelta, no sé para cuándo. Tiene líquido en su cabeza. Ella, la Yasmín, está entre la vida y la muerte. Está más delicada que la otra. Los gastos son cubiertos por el Seguro Integral de Salud. Sin embargo, las pequeñas requieren más ayuda, como donaciones de sangre y pañales. Les contamos además que decenas de pacientes protestaron airadamente en un hospital en Tumbes, exigiendo ser atendidos. El servicio se había suspendido por un paro de las enfermeras. La indignación de los pacientes del Hospital Ságaro de Tumbes se rebalsó y prácticamente tomaron este centro, exigiendo ser atendidos por las enfermeras en Huelva. ¿Desde qué hora están aquí, señora? Como de temprano, de temprano. Esos son abuso. ¿Sabe por qué? Porque dice el director, no, los muchachos no van a atender a las enfermeras porque no nos pagan hace como cinco meses. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Soyla Facundo, en medio de las lágrimas, pedía ser atendida. Pero estoy diabética. ¿Ya? No me atienden, ni el malo son. ¿Hacemos los rebosadores para... ¿Desde qué hora está aquí? Desde las cuatro de la mañana. Desde las cuatro de la mañana. ¿Qué le diría usted a las autoridades de salud? Yo que por favor no sean abusivos. La presión de la protesta hizo que algunos pacientes fueran atendidos. Sí los vamos a ayudar, pero tengan paciencia. No, es que no, 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 no lo vamos a hacer así, que lo vamos a atender. Nosotros no tenemos la culpa que no te pagan. Sin embargo, las enfermeras continuaron con su paro y dijeron que es inhumano trabajar sin recibir paga. A mí me deben ya con eso, son cinco meses que se está debiendo, porque nadie trabaja gratis. Trabajamos porque tenemos familia, tenemos necesidades. El director regional de salud de Tumbes prometió pagar los sueldos atrasados a las enfermeras, hecho que de cumplirse evitaría que continúe la huelga, pero de lo contrario, la crisis en este hospital y la pesadilla de los pacientes en realidad recién comenzaría. Y cayó una banda de mujeres que se hacían pasar como visitadoras médicas para robar valiosos equipos de clínicas y hospitales. Observe a este hombre secundado por esta mujer de polera rosada que lleva un bolso en el hombro. Segundos después aparece en escena otra pareja a la espera supuestamente de ser atendidos, pero no son los únicos. Este otro hombre habla por teléfono y distrae al vigilante. A ello se suma este que viste casaca blanca y lentes. Luego de varios minutos las cámaras captan como la pareja baja rápidamente las escaleras, pero llevando una pesada maleta consigo. La mujer habla al parecer con su cómplice que se encuentra en el lugar. En cuestión de minutos, la banda se robó cuatro transmisores que sirven para realizar ecografías en este centro médico ubicado en la cuadra 6 de la avenida Arenales, en Jesús María. Las mujeres identificadas como Leslie Reyes, Gloria Oblitas y Carmen Paucar, quienes integrarían la banda las visitadoras del crimen. Ellas fueron detenidas el último sábado en el RIMAC cuando planeaban ingresar a otro hospital. Estas mujeres fueron trasladadas a la del INCRI, donde permanecerán detenidas por 14 días para las investigaciones del caso. Y les contamos que a plena luz del día, un taxista fue asesinado por sicarios. Esto mientras hacía movilidad escolar. Era la noticia que nunca pensó dar a su familia. Su esposo, un taxista de 53 años, había sido asesinado por unos sicarios que esperaron que terminara el servicio de movilidad escolar que hacía unos niños en Trujillo. ¿Cuántos disparos se escucharon? Cuatro. Cuatro disparos. Sí, al parecer el taxista vino a dejar a unos niños y después de dejarlos lo asesinaron. Santos, Eduterio, Arroyo Sánchez. Al confirmar la identidad de la víctima, la policía verificó inmediatamente los antecedentes de este taxista de la empresa Royal Car y que a la vez hacía movilidad escolar al niño. Se han disparado. Registra procesos del año 2007 en la fiscalía por robo y por homicidio, robo grabado y homicidio, conocido como el gorroteo. Se presume, hasta el momento se presume, es una presunción que sea una justa de cuentas. Ay, teo, 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 por qué, mi amor. ¿Cuántas pesas le andaba? ¿No robó la salud? Luego de recopilar los casquillos de bala, posibles huellas dactilares y otras evidencias, la policía intervino a algunos sospechosos por la zona como parte de sus investigaciones para esclarecer la muerte del taxista, el Euterio Santos Arroyo. Les contamos que salieron a la luz más contradicciones en el caso Nadine Heredia. La unidad de inteligencia financiera descubrió un fuerte desbalance en las cuentas y gastos de la primera edad. Nadine Heredia sigue en el ojo de la tromenta. El punto de partida de las indagaciones fue el pago de la residencia de la pareja presidencial en Surco. Los 122 mil dólares de un crédito hipotecario que Nadine Heredia debía pagar en 15 años, entre el 2007 al 2022, fue cancelado anticipadamente en el 2013. La unidad de inteligencia financiera estableció que entre octubre del 2005 y mayo del 2009, Heredia declaró a la fiscalía ingresos por 168 mil 700 dólares. Sin embargo, la UIF detectó que sus verdaderos ingresos alcanzaron los 256 mil 286 dólares. Pero también detectó que en esos cuatro años, sus gastos fueron 567 mil 733 dólares, casi 300 mil dólares más de lo que ingresó a sus cuentas. La hipótesis que plantea el Ministerio Público es bastante clara. El dinero pudo tener dos grandes fuentes. Venezuela, a través de dinero del Estado que habría llegado para favorecer la campaña en el 2006, o de corrupción proveniente de actos irregulares de empresas brasileñas. Desde esos dos enfoques, sin duda, si se logra acreditar, por lo menos indiciariamente, vinculación de estos dineros con esas fuentes, tenemos el círculo cerrado de lavado activo. Por eso, la presidenta del Partido Nacionalista es hoy acusada de lavado de activos en la modalidad de conversión. Queda claro que, digamos, todo este dinero que venía de Venezuela, a través de manera directa o indirecta, lo utilizó para comprar un inmueble. Nadine Heredia aún tiene explicaciones pendientes sobre sus cuentas que la fiscalía podría considerar en el proceso. Les contamos, además, que hace unos instantes, Pedro Pablo Kuczynski habló sobre los posibles miembros que integrarán su gabinete. Una serie de barajas ministeriales, mencionan a Paola Bustamante, ¿se quedaría aún la ministra? Mire, yo no sé, yo no sé, yo no he conversado con ella, pero de repente conversaré. En todo caso, ¿cómo evalúan la gestión que llevaban la cartera de desarrollo e inclusión social? Por todo lo que oigo, va bien. Y hablando de este gobierno, el futuro premier Fernando Zavala dejó de manera oficial la presidencia del directorio de la empresa Bacchus & Johnson. En exclusiva, un equipo de Latina fue testigo de su emotiva despedida. Había sentimientos encontrados mientras ingresaba a este ambiente. Sonrisas, nostalgia, pero sobre todo, agradecimiento. Entre ovaciones y aplausos, Fernando Zavala Lombardi dejó el cargo de presidente de Bacchus después de tres años. Esta es parte de la multitudinaria despedida que le han preparado a Fernando Zavala, sus propios trabajadores. Y Latina lo presenta en exclusiva. Bueno, nada, gracias por venir. La verdad que para esta reunión tengo sentimientos encontrados. Es la última reunión que voy a tener ya como presidente de Bacchus. Y ya se ha encontrado porque también estoy contento porque tengo un reto por delante. Un reto súper importante para mí y para mi país. Antes de hacer un balance de los últimos tres meses de la empresa cervecera, expresó. Realmente agradecerles a cada uno de ustedes por haberme ayudado a tener una gestión exitosa en Bacchus y decirles además que lo voy a extrañar. Gracias a todos ustedes. Sus compañeros le desearon lo mejor. Es una pérdida para Bacchus obviamente, pero una ganancia total para el Perú. Muchas oportunidades de conversar, de escucharte, entonces creo que eso es súper valioso para nuestro país general. Antes de la ceremonia, Zavala se tomó una foto grupal y manifestó su alegría de haber liderado este equipo. Lo que creo que me va a ayudar es haber tenido la experiencia de 10 años en el mundo corporativo y además haber tenido 10 años ya en la administración pública. Definitivamente el reto de la presidencia del Consejo de Ministros es un reto mayor. Y así concluyó una importante etapa empresarial de su vida profesional. Les contamos que el expresidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, saldría en libertad este 24 de julio. La sala penal permanente de la Corte Suprema rechazó la solicitud de la Fiscalía para ampliar la orden de prisión preventiva contra Santos por 11 meses más. El también excandidato presidencial se encuentra recluido sin condena desde junio del año 2014. Él es procesado por asociación ilícita para delinquir, colusión y cohecho. Es decir, recibir sobornos durante el ejercicio de sus funciones. Y también la Dirección de Seguridad del Estado continúa incautando teléfonos públicos usados por extorsionadores. Esta vez los agentes hicieron un operativo en Atevitarte. No daba explicación de la procedencia de la línea telefónica a sus teléfonos públicos. Ante la insistencia tuvo que revelarlo. Ustedes están escuchando primero que no tienen documentos, no tienen contrato. VoIP es un sistema inalámbrico de internet adaptado a estos equipos para que no se registre ubicación y el número donde se hacen las llamadas. Está timbrando, pero en realidad no suena nunca. Mira cómo está. Y que sirve para que los delincuentes los utilicen para fines ilícitos. Para poder amedrentar, amenazar o extorsionar. La Dirección de Seguridad del Estado llegó hasta el Mercado Unión de Ate, donde incautó más de 26 teléfonos públicos. Los administradores decían desconocer su ilegal procedencia. Ya lo vamos a citar en su oportunidad. Lo vamos a citar en su oportunidad. No brindan el servicio con la tarifa que telefónica está autorizada. ¿Cuántos teléfonos así habrá a nivel nacional? En solo en Lima tenemos un promedio verificado de 10.000 a 15.000 equipos, cuya procedencia es ilegal. Las personas que sean cómplices de estos actos ilícitos serán procesados por el delito de afectación a los medios de comunicación. Les contamos además que los bomberos se movilizaron hacia Chosica tras ser reportados de una emergencia. Se trataba de un gato que estaba atrapado en un árbol. Los vecinos de Chosica creían haber visto al gato volador en lo más alto de un árbol y mecían las ramas para verlo en acción. Pero este menino solo se aferraba más al pino en el que estaba, por lo que los bomberos tuvieron que ir a su rescate. Está desde las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? Ahí está temprano. Nadie lo sacaba, hasta cuando venían los bomberos. Con sogas y una escalera, los bomberos lograron rescatar al animalito. Nosotros hemos recibido la llamada de serenado y personas de la zona, informando que había un gato, explicando que tenía 20 horas atrapado en la punta de este pino, como lograron ver. Y gracias a la labor que nosotros desarrollamos en la pula de los bomberos, está presente y hemos logrado el objetivo de sacarlo sano y salvo y entregarlo a su dueño. El pequeño menino quedó en los brazos de su dueño, quien prometió cuidarlo mejor para que no vuelva a escapar y subirse a otro árbol. Al volver, ¿cómo andan las obras en la Costa Verde del Callao que permitirán unir la punta con Chorrillos en apenas 25 minutos? Y también, ¿qué es lo que piensa el cantante Enrique Iglesias del sonado romance entre su madre Isabel Preissler y el premio Nobel Mario Vargas Llosa? Se lo contamos en exclusiva. Esto al regresar, volvemos. Esta es una buena noticia en contra de la congestión vehicular. ¿Cómo andan las obras en la Costa Verde del Callao que permitirá unir la punta con Chorrillos en apenas 25 minutos? Se lo vamos a contar en el siguiente informe. Así, buenas tardes. Estamos en el helicóptero del gobierno regional del Callao y lo que están viendo debajo de nosotros es los trabajos de esta mega obra de la Costa Verde del Callao. Bienvenido, gobernadora latina. Coméntenos, ¿para cuándo ya se tiene estimada la culminación de esta obra? Bueno, en realidad, para el mes de diciembre de este año 2016 la obra sufrió un atraso de cinco meses más o menos porque se ha mejorado la escollera que viene a ser la barrera protectora que es en realidad la parte neurálgica de la obra, la más importante. Y esto ha hecho que pasemos por un par de filtros. Uno que es el MEFI, la Contraloría General de la República. Ya está totalmente agotado el trámite administrativo y se está avanzando muy rápido la obra y empezamos para diciembre. Esta obra consta de tres carriles hacia la punta, tres hacia Chorrillos, una verma central, dos pistas auxiliares, una ciclovía y lo más importante, al final de la Costa Verde, ingresando a la punta, hemos ganado una zona que antes no existía, una zona al mar de 50.000 metros cuadrados, lo cual va a ser un pulmón ecológico justamente al ingreso del Callao. ¿Qué porcentaje de la obra ya van? Estamos en un 45%. Como digo, la parte más tediosa de la obra es el enrocado, que le llaman la escollera a los técnicos, pero ya esto se está por culminar en el mes de octubre, le viene el asfaltado completo, la parte de las vermas y la parte de la iluminación. Bien, entonces con esta vista espectacular de la nueva Costa Verde, damos pase a Estudios. Bien, y ahora damos pase a la secuencia rumbo a Río 2016, esta vez con la historia de Francisco Bosa. Somos equipo, somos Río 2016, tienes que verlo. Pancho Bosa nació para competir. Tenía 15 años y no había terminado el colegio cuando fue a sus primeros Juegos Olímpicos en Moscú, 1980. Después estuvo en Los Ángeles, Seúl, Barcelona, Atlanta, Sydney y Atenas, seis veces consecutivas. Acaba de lograr medalla de plata en los Juegos Olímpicos Los Ángeles, 1980. No se ha perdido ninguna Olimpiada desde su debut, aunque en las dos últimas fue como dirigente. Ahora volverá a convivir con los anillos como deportista y su sueño de medallas es más grande todavía. ¡Vamos! Después de ganar el oro en los Panamericanos de Toronto el año pasado, se convirtió en la máxima esperanza peruana para Río 2016. Tendrá más experiencia que la mayoría de sus rivales. Tendrá también la ilusión de un país detrás. Porque somos equipo, somos Río 2016. Tienes que verlo. Y mañana será sepultada la cantante Gaby Ceballos, más conocida como la Dama del Bolero. Ella lamentablemente falleció en las últimas horas. Su música es su mejor legajo. La conocían como la Dama del Bolero, la misma que hizo de la canción Señora, un himno en las cantinas. Gaby Ceballos falleció este lunes por la mañana. Se nos están yendo las más grandes estrellas que teníamos en Perú, que teníamos en épocas en que la televisión era hermosa, en que todos éramos compañeros. Una y otra vez, siempre volverás. Sus últimos meses de vida fueron muy duros. Jesús no pudo superar el dolor de haber perdido a su compañero de vida, su esposo, José Espinosa. A ella lo que le ha pasado ha sido porque se deprimido mucho, porque falleció su esposo, ¿no? Gracias a todos los medios de comunicación. Porque la recuerdan como lo que ella era, la auténtica reina del bolero, la que le cantaba a las mujeres y a los hombres, más que nada a los hombres que se portaban mal, ¿no? En fraternas muestras de cariño, los restos de la cantante fueron velados en la iglesia San Miguel Arcángel. Su cuerpo será enterrado este martes. Y nos vamos a otra nota de la información, porque Rocky Balboa cautiva a salientes pequeños de la casa. Y ellos no dudan en imitarlo. Puede aún estar en pañales, pero este pequeñito al parecer quiere ser el próximo Rocky Balboa. Flexiones, trote, hasta algunos golpes para fortalecer sus brazos. Todo realiza el bebé que practica al igual que el popular boxeador. Fue su madre quien grabó el divertido momento, donde su retoño imita a todos los movimientos de Sylvester Stallone mientras ve la película. Ella nunca pensó que sería tan popular luego de compartirlo en Facebook. Les contamos que el cantante Enrique Iglesias rompió su silencio y habló por primera vez del romance que sostienen su madre, Isabel Preissler, y nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa. Es la pareja de moda y tras el divorcio de Mario y la pedida a Isabel, que aún no tiene respuesta, todo indica que la relación va mejor que nunca. Así lo anunció el hijo de la socialité, Enrique Iglesias. Y es que por primera vez el cantante se pronunció sobre la relación de su madre, Isabel Preissler, y el escritor peruano, Mario Vargas Llosa. En una entrevista exclusiva con nuestro canal Aliado Caracol, el autor de Bailando contó que su madre se encuentra en la mejor etapa de su vida. Mi madre ha pasado por una etapa, unos años muy difíciles, pero ahora en este instante está muy feliz, así que yo estoy feliz con verla ella feliz. Desde Miami, el español aseguró que al igual que él, sus hermanas comparten la felicidad de la pareja del momento. Y precisamente hablando de Mario Vargas Llosa, toca el martes de libros, y mi recomendación va y coincide con esa nota, y es que esta semana recomendamos Toda la culpa la tiene Mario, este libro de la poeta y novelista Giovanna Polarolo, peruana por supuesto, y trata de una historia de distintas mujeres que se reúnen por cuatro décadas a comentar diversos libros. Algo así como, vamos a terminar por acá algunos. Y bueno, finalmente ellas se ven realmente consternadas por el divorcio, de nada más y nada menos que el novel peruano, y es una de las cosas que comentan en este círculo de mujeres, finalmente. Así que muy recomendada, no les quiero arruinar el final, así que este es el libro que les recomiendo para esta semana. Giovanna Polarolo, además ha sido mi profesora, o sea que aprovecho para mandarle un gran abrazo y felicitaciones por su nuevo libro. Yo les quiero recomendar Los Besos en el Pan, de Almudena Grandes, que es una escritora española, de quien antes leí Inés y la, en fin, un libro sobre la guerra civil española. Este es un libro muy bueno, porque lo que hace, lo que va a comenzar es, describe situaciones cotidianas de la vida de varias personas de un barrio madrileño, y la verdad es que está muy simpático, y ya les contaré cómo me va cuando lo acabe. Bien, eso ha sido todo por hoy, y por supuesto, estaremos como siempre con la ampliación de estas noticias y más en 90 Central. No se olviden que hay micronoticieros en el resto del día. Y se quedan con amor, amor, amor. Chao, nos vemos.